Pero este mamarracho, que es un tío siniestro, tonto hasta almorzar y después todo el día, lo que ahora va, ahora va de Evita Perón. Ahora resulta que es el amigo de los pobres y de la clase media. Recordarán ustedes que hace un año solo, estaba con Ana Botín, le faltó tirarse en parapente con Calleja. Los dos con el pin de la Agenda 2030. En el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. De ahí es donde sale toda esta agenda asquerosamente, repugnantemente, totalitaria, de decirnos lo que debemos comer, lo que debemos conducir, lo que debemos pensar, cómo debemos hacer, lo que sea del amor, del sexo y del no sé qué. Bueno, en la República de los Tontos aparece una nueva estrella que luego ya verán. Es decir, ahora resulta que este sujeto, que es un niño bien, que es un niñato inútil, no valía ni para reserva del estudiante. Todo el mundo sabe que su trayectoria académica consiste en la tesis que le regalaron, que le hicieron seis negros de la plantación de Miguel Sebastián, que es que lo ha dicho Miguel Sebastián. O sea, no es... Digan ustedes, ¿y por qué hizo tesis? Eso digo yo. Si no quieres hacer tesis, no la hagas. No es obligatorio. Sí, es obligatorio para tener luego unos puestos en una universidad donde aceptan tesis trucadas. Bueno, es igual. El problema no es ese. El problema es que su arquitectura moral oscila entre el carnicero de Rotemburgo y el estrangulador de Boston. Es un criminal. Es un criminal en serie. 140.000 muertos del COVID lo contemplan. No es un criminal. Gracias.